Para empezar el día, Ciudad Obregón. Buenos días, hoy miércoles 16 de marzo, estas son las noticias más importantes. Los dejan plantados, se cae el proceso de regularización de autochocolates, no operó el sistema que implementó el gobierno federal. Continúa la búsqueda, hay más cuerpos enterrados en Urbivilla, seguirán cavando por varios días más, obtienen permiso para entrar a patio de otra vivienda. Son 15 mujeres las que se encuentran trabajando, vendrá a Comisión Nacional de Búsqueda. Mamá salió a buscar a su hijo perdido y ya no regresó. La Fiscalía abre carpeta de investigación, tiene un hijo especial esperándola. En Instagram se crea una plataforma y denuncian acoso. Entre los señalados está un maestro del CBT-188, ya preparan una manifestación. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora. Ciudad Obregón